estimados buenas tardes soy maxi se acuerdan ayer en los vídeos que estuvimos mirando que había hecho una rectificación que habíamos obtenido un transformador su primario digamos de 220 su secundario acá tenemos la alterna y tenemos un puente rectificador con cuatro diodos recuerdan bueno ahora para que aprendamos el símbolo suele ser éste suele ser un cuadrado con un diodo de acuerdo acá está la alterna marcado con dos simbolitos así y acá tiene el negativo y acá el positivo o el más de acuerdo partiendo de la rectificación que ya vimos cómo funciona obteníamos esto es el 0 volt y acá unos picos digamos el ciclo que estaba hacia abajo recuerdan que el ciclo este a ver cómo dibujamos que eran así esto venía para acá así lo que hacía lo que hacía el puente rectificador era pasar este pico perdón digamos este ciclo hacia arriba entonces teníamos una corriente continua pulsante no pero qué sucede si ahora colocamos una carga acá está acá está el positivo hasta el negativo o la tierra y ahora colocamos una carga una resistencia digamos un amplificador de audio lo que fuera tendremos un sonido perdón una corriente que era un ruido terrible a un río así porque es pulsante ya no tiene una continuidad de acuerdo eso está más que claro entonces cómo se produce cómo se procede a corregir eso recuerdan que el capacitor tenía la actúa como un tanquecito de agua digamos que le podíamos echar agua de a chorritos o de a pequeñas partes y él podía almacenar le después entregarla lentamente para que funcione esto es así acá tenemos un ciclo vamos a buscar lo más grande para que se note bien hizo acá en este momento les voy a colocar un capacitor el capacitor colocado el positivo acá y acá el negativo lo que va a hacer es recibir la tensión va a cargarse hasta acá cuando llega este punto van a ser en el caso de ser 12 vol van a ser 15 recuerdan es el voltaje voltaje alterna que es 220 vamos a suponer quedó 20 vol termina siendo 310 pico a pico bueno porque vamos a alucinar que va con el pico más alto se carga hasta 310 voltios y se mantiene cargado acá sigue creando se sigue bueno fantástico podemos decir que obtenemos una corriente continua acá tenemos el positivo y acá negativo fantástico pero no es del todo así ahora aplicarles porque en este momento cuando el ciclo está arriba no de este lado la carga la resistencia nos va a demandar corriente nos va a pedir demandemente en corriente que necesito para hacer funcionar el led la lámpara lo que haya aquí esa corriente lo que va a hacer es disminuir la carga del condensador y en este punto empieza a caer cuando llega acá poc se carga de vuelta empieza a caer poc se carga de vuelta entonces si sacamos todo y resumimos lo que vamos a ver es esto está mucho mejor que tener todas las montañitas como temas antes tenemos ya un claro positivo y un claro negativo pero hasta qué punto sirve esto bueno hay un cálculo que en el próximo vídeo se los voy a mostrar cómo hacer que hace que el capacitor sea adecuado a la resistencia que tenemos de carga acá tenemos una resistencia no sé de un caón se explicó el cálculo es bastante fácil yo tenemos que el capacitor en vez de estar así como estaba antes nosotros vamos a tenerlo de esta manera va a estar acá segundo tercer ciclo cuarto ciclo el capacitor va a cargarse hasta acá le va a pedir corriente la resistencia pero va a tener suficiente como poder mantenerlo va a tener suficiente vamos a mantenerlo y así de acuerdo esto luce fantástico pero hay un pero porque les digo que hay que hacer un cálculo esta capa de esta capacitada porque yo esta capacidad la puedo poner grande le pongo no sé 200 mil microfaradios porque soy bestia y me gusta hacer a lo bruto no se acuerdan lo que les dije que el capacitor tiene la capacidad de cargarse rápido y descargarse muy rápido bueno imagínense de colocar acá un capacitor que tiene 20 mil y faradios o 200 mil microfaradios una brutalidad está bien que sucede es muy potente sea cuando yo encienda al transformador soledad potencia al transformador los esto va a ser tanta la demanda de corriente acaba de tener esto tener 0,1 ohm o sea prácticamente va a ser un cortocircuito y los pobres diodos que están acá tratando de rectificar no van a poder cargar semejante capacitor de acuerdo por eso estos cálculos son importantes al igual que estos recuerden que los diodos soportan 6 amper por ejemplo y tiene una corriente máxima por un momento de 40 amper suponiendo un puente rectificador por eso cuando uno desarma un equipo sobre todo de audio veo un brutal puente rectificador de esos cuadrados que son tres así uno distinto que de 35 amper pero como 35 amper si el equipo de audio consume 2 amper o 3 nada más bueno el tema es como hay tanta capacidad de filtrado para poder obtener un sonido limpio digamos una corriente continua perfecta que haya acá un positivo siempre estable acá un negativo siempre estable hay que agregar mucha capacidad obviamente la capacidad 200 microfaradios es muy tonta y muy tocha y exagerado pero en este puente rectificador los diodos tienen que soportar eso por eso siempre siempre hay que hacer los cálculos por eso cuando yo les digo que hay que calcular los hay como siempre hay cálculos fáciles para esto pero los diodos si ustedes se fijan el de atrás y como yo expliqué que enseñan el data sheet van a ver qué les dice por ejemplo un amper eso significa la corriente digamos continuamente puede pasar ahora acá para que un amper un amper y mil volts por ejemplo no yo le voy a colocar que el circuito consuma 500 mini amper y en vez de 1000 volt van a ser 30 volt porque es un pequeño circuito 500 mil amper recuerden es 0,5 de amperes medio amper está bien bueno si acá colocamos un capacitor no sé de 2500 microfaradios microfaradios no va a ser un problema de acuerdo va a ser adecuado si éste es de 25 mil o de 250 mil cuando el capacitor se carga el capacitor recuerden que lo peor que tiene digamos lo bueno que tiene es que se descarga muy rápido se cara muy rápido y no es posible evitar la carga lenta casi coloco una resistencia acá toda la energía del equipo se la va a consumir este para que esto se cargue lento no tiene sentido entonces coloco un diodo que soporte 10 amperes para que cuando arranque tome esa carga este cálculo lo vamos a ver ahora en el siguiente vídeo es muy fácil es un cálculo de capacidad de corriente es muy simple y es muy práctico también hay simuladores de esto por eso les voy a mostrar páginas de simuladores que le van a mostrar cuánto hace falta y cuánto no y un tema importante siempre he visto muchas veces que los aficionados al audio los audiófilos la gente que hace móvil en amplificadores suelen tomar un amplificador de fábrica que tiene no sé por ejemplo 8200 microfaradios y le hacen un móvil y le ponen 25 mil microfaradios porque supuestamente cuanto más capacidad tiene mejor filtrado tiene tengan cuidado con eso verifiquen si los diodos van a soportar 25 microfaradios cuando se enciende porque si no lo que están haciendo es dañar a los diodos y la reducción de la vida útil de amplificador y posiblemente el rizado sea mínimo aquí donde no afecte colocando 25.000 sea igual no va a cambiar nada esto es una acotación que quería informar porque veo que en muchos muchos foros pero muchísimos veo que colocan capacitores grandes como latas de cerveza de coca cola ya me parece una brutalidad sin hacer este cálculo primero de acuerdo el próximo avión les voy a mostrar cómo se cargue cómo se descarga bien con un simulador muchas gracias y nos vemos muy amables